Chuga, 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 chuga. Bien, bichos. Tomen su fruta uno por uno. La pera. Yo quiero una pera. ¿Pera? Amo las peras. No tomes la pera. Por favor, la pera no. Eh, eh, manzana para mí. Eso es. Mmm. Naranja. No. Pera. No. Banana. Ah. Mmm. Pera. La pera no. Naranja. ¡Sí, tengo una pera! Oh, yo quería la pera. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Lú, huele! ¡Mmm! ¡C'est délicieux! ¡Mmm! ¡Huele bien! Ja, 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 ja Ok, lo hice. Dijiste que está lindo compartir como con los bloques azules. Es diferente. ¿Te pregunté si compartíamos los bloques? Tú la mordiste. No preguntaste. Tú tienes la única pera. ¡Y eso no es justo! ¡Era mi pera! Solo la mordí un poco. ¡Dejen de gritar! ¿Qué pasa, bichos? Mordió a mi pera. Yo quería una pera y ella la tomó. ¿Les gustan las peras? ¡Sí! ¿Entonces te molestó que Declan mordiera la pera sin preguntarte, Lu? ¡Sí! Yo solo quería compartir. Bueno, según sé, compartir es posible solo si ambos bichos lo quieren. ¿Qué opinas, Declan? Bueno, sí, es cierto. No quiero comerla porque él la mordió. ¿No me comería una pera que alguien más mordió? Tampoco yo lo haría. Gracias por ver las cosas como Lu, Declan. Así que, bichos, ¿qué es lo que quieren hacer? Si ya no quieres la pera, te daré mi naranja, Lu. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!